Un hecho lamentable, una mujer residente en la comunidad de Najayo Rancho Almedio, en San Cristóbal, se suicidó supuestamente por problemas con su pareja sentimental, después de ser acusada de haber cometido una infidelidad. El caso ha consternado a la familia y vecinos de Yulisa Román, de 19 años, a quien tomó la decisión según versiones de sus allegados, después de que su pareja pusiera fin a la relación. Un pariente de Yulisa expresó que cuando llegó de la escuela, la joven se encerró en su habitación y horas más tarde fue encontrada sin vida.